Vamos al patín de la princesa en el locker. ¿Le quedó? Sí, le quedó. Ey, vamos a la cafetería. Te invito a un helado. Mejor a las panomitas. ¿Seguro? Aquí lo venden de helado. No, bueno, yo soy demasiado malzano. Me van a dar helado. ¿Qué haces ahí? Estaba buscando a Narito, que se me perdió y supongo que debe estar acá porque no lo encuentro por ningún lado, en el piso, no lo sé. Bueno, si quieres te ayudo a buscarlo. Ay, sí, sí, gracias. ¿Sabes una cosa? Sos muy buen compañero. Siempre estás dispuesto a ayudar a los demás. Y me imagino que no debes pensar lo mismo de mí. ¿Por qué dices eso? Mira, yo sé que Lunita y yo el año pasado nos fuimos las mejores amigas del mundo y soy consciente de que cometí un montón de errores, pero me arrepiento muchísimo de todo. Bueno, está súper bien que sepas que cometiste errores y que te quieres hacer responsable de eso. Y también está súper bien, Ambar, que estés cambiando de actitud. Es verdad, tenés razón. Y déjame decirte que me pone muy contenta que hayan clasificado para la Roda Fest. Ojalá no me hubiera ido del equipo. No, pero todavía puedo regresar, ¿eh? Si quieres, sería buenísimo y así volaríamos mucho más alto. Sí, decís. No, no sé, si vos no creo que los chicos quieran que vuelva después de que los abandoné ahí a último momento. Bueno, bueno, todos tenemos una segunda oportunidad, ¿ok? Prométeme que lo vas a pensar. Ok, te lo prometo. Pero, ¿vos me permitirés que me vas a seguir ayudando con el Open? Mira, Ambar, la verdad es que... Está bien.